En este tutorial aprenderemos a hacer la puerta para la casita del ratoncito Pérez. Si tienes niños en casa sabrás lo emocionante que es crear una pequeña puerta para este mágico personaje. Para ello utilizamos restos de madera recicladas. No solo es una manera creativa de hacer una puerta única para el personaje mágico, sino que también una forma de ayudar al medio ambiente. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Para hacer la puerta básicamente necesitamos restos de madera recicladas, dos bisagras y pintura acrílica blanca. El primer paso es tomar los restos de madera y cortarlos al tamaño que queremos para nuestra puerta utilizando la sierra. Unimos y pegamos estas piernas de madera para construir la puerta. Unimos y pegamos estas piernas de madera. Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Para salvar el rodapié necesitamos construir unos escalones que permitirán llegar al lugar donde colocaremos la puerta. Para ello cortamos unos trozos de madera y los utilizamos para hacer los escalones. Comenzamos uniendo con cola para madera todas las piezas que formarán esta puerta. ¡Gracias! 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 Después de pegar las bisagras a la puerta y colocarla en su sitio, la decoramos con algunos detalles. La idea principal era darle un tinte a la madera, pero el resultado no nos gustó. Por lo tanto decidimos darle un acabado en blanco que resultó más notable. Si te gustan nuestros trabajos dale al like, así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Pintamos el pomo de la puerta y rematamos los detalles. ¡Gracias! 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 Espero que hayas disfrutado con este proyecto y que puedas hacer un aporte especial para el Ratoncito Pérez en tu casa. Suscríbete para ver más vídeos como este, déjanos tu opinión en comentarios y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!